La primera lectura del día de hoy está tomada del capítulo número 25 de los Hechos de los Apóstoles. Si hemos estado atentos, seguramente hemos observado que durante el tiempo pascual hay dos libros de la Biblia que nos han acompañado. El libro de los Hechos de los Apóstoles y el Evangelio según San Juan. No todo, pero sí porciones bastante amplias del Evangelio según San Juan. Y por eso, como va llegando a su final el tiempo pascual, es apenas natural que también nosotros estemos llegando al final de ambas obras. Por ejemplo, ya lo dije, la primera lectura está tomada del capítulo 25 de este San Juan. Y eso quiere decir ya casi al final de la obra, que tiene un total de 28 capítulos. Lo que tiene de más interesante el pasaje de hoy es que nos presenta la visión que una persona sin fe, un pagano, tiene sobre la fe cristiana. Porque se trata de Festo, un hombre que tiene oficio dentro del Imperio Romano, es un funcionario romano, y tiene que atender las acusaciones que algunas autoridades judías tienen contra un tal Pablo. Nosotros sabemos que se trata del apóstol San Pablo. Definitivamente, estos judíos querían quitar a Pablo de en medio, querían matarlo, pero no era tan sencillo conseguirlo. Tenían que someterse a la autoridad del Imperio Romano. Y por eso, así como en tiempos de Jesús, realmente unos años atrás nada más, habían llevado a Jesucristo ante Pilatos, así también aquí llevan a Pablo ante un hombre llamado Félix. Pero Félix terminó su cargo administrativo y dejó a Pablo preso, y dejó ese caso pendiente, y entonces Festo tiene que atenderlo. Toda esta historia es simplemente para recordar qué es lo que dice Festo, un pagano, sobre esta cuestión que para él es completamente lejana y además bastante confusa. Pero hay una frase, una frase que expresa, a mi modo de ver, el éxito de la predicación de San Pablo. Entre tantas palabras y entre tantas acusaciones, en un sentido y en otro, hay algo que Festo tiene claro, y es que Pablo habla de Jesús. Es decir, la acusación que pesa contra Pablo es porque Pablo habla de Jesús. Y esta tiene que ser la ruta de la iglesia. Si la iglesia es atacada, es perseguida, es marginada, que sea por eso, porque habla de Jesús, porque pone a Jesús en el centro, porque se nota que el mensaje de Jesús es lo que a nosotros nos llena, nos colma, es nuestro programa, es nuestra forma de vida, es lo que hacemos, es aquel en quien creemos, en él estamos. Pablo habla de Jesús, pero Festo, y esto también es importante, agrega algo más. Se trata, diciendo de esa discusión, dice, se trata de una discusión sobre un tal difunto llamado Jesús. O sea, que hay claridad sobre que ha muerto Jesús. Y agrega, un tal difunto llamado Jesús, que Pablo sostiene que está vivo. Resurrección, hablar de Jesucristo, proclamarlo muerto, anunciarlo resucitado, vive resucitado. Aunque este pagano no ha llegado a la fe, y yo no tengo datos sobre si Festo finalmente se hizo cristiano, eso yo no lo sé. Pablo dice, qué buen resumen, hablar de Jesús, el cual murió, pero vive resucitado de entre los muertos. Pablo se las arregló para que en medio de tantas acusaciones y de tantas peleas, quedara clarísimo, clarísimo, qué era lo que él decía y en qué era lo que él creía. Dios Santo, que lo mismo se pueda decir de nosotros, que sea tan clara nuestra fe, que todos se den cuenta en quién creemos, y que este Jesús en el que creemos, murió verdaderamente y vive resucitado de entre los muertos.